Si el módulo del vector E es 5, calcular el módulo de la resultante. Entonces, primero hay que hallar la resultante de este sistema de vectores, lo cual está representado por aquí. Así que, la resultante no es más que la suma de esos vectores, y viene dada por esta expresión, la suma del vector A más vector B más vector C más el vector E, de estos cuatro vectores. Bien, pero lo que me pide a mí es el módulo, así que voy a sacar el módulo a ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha. Ahí está. Pero debo buscar una relación entre estos términos. Así que yo voy a decir lo siguiente. Mira, te puedes dar cuenta que A más B más C es igual a el vector E. Por tanto, si eso se cumple, quiere decir que estos tres vectores de acá es igual al vector E. De manera que tu módulo del vector resultante te va a quedar como la suma del vector E más el vector E. O sea, esto quiere decir que el módulo de dos veces el vector E. Sacamos el módulo, bueno, el 2 puede salir, y el módulo del vector E, esto vale 5, ¿verdad? Por dato del ejercicio. El módulo del vector E es 5. Así que, por tanto, me va a quedar 2 por 5. Bueno, y te luces, y 2 por 5 te da 10. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios, nos vemos en un posterior video. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.